Continuamos con las labores de ornamentación en la ciudad. Por medio del Departamento de Gestión Ambiental hemos llevado a cabo la iniciativa de la siembra y mantenimiento de plantas en los diferentes parques y jardines de Catnamayo. Además hemos emprendido el proyecto de apadrinamiento de áreas verdes que comprenden el trabajo colectivo entre la municipalidad y la comunidad para la implementación de espacios verdes en la ciudad. Como parte de estos trabajos, el día de hoy realizamos la siembra de plantas en la ciudad de La Rapaz, ubicada junto a la ex compañía de ingenieros. Hoy día nos encontramos en lo que es la entrada a la ex compañía de morteros de Catamayo, coordinando con un área verde que ha sido totalmente abandonada. Lo que la gente se dedicaba era botar basura. Hoy en día la hemos cogido y hemos trabajado con una ornamentación de plantas con el fin de mejorar el espacio verde de este sector. El Departamento de Gestión Ambiental está hoy en día encaminado en apadrinar a los sectores, a las personas, para que nos ayuden a cuidar y salvar estas áreas que anteriormente, como ya dije, ha sido para que sea un botadero de basura. Hoy en día, como se puede ver a simple vista, ya estamos con plantas, estamos con césped y ornamentando con el propósito de que mejore cada uno de estos sectores. Extendemos el gentil pedido de responsabilidad a nuestra ciudadanía para que nos ayuden a cuidar de estos espacios que contribuyen al embellecimiento de nuestro cantón. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, Alcalde del Cantón Catamayo.